¿Por qué a México le haría bien volver a estas bases? ¿Por qué a México le haría bien volver a la sabiduría ancestral y a esta filosofía original de los pueblos que al fin de cuentas nos han puesto aquí el día de hoy? Somos parte de eso. ¿Por qué deberíamos de volver a escuchar a los ancestros? ¿Por qué deberíamos de poner atención en estas filosofías? ¿Y qué cambios le traerían? Digo, es una macro pregunta, no hay muchas dimensiones, educación, salud, es muy grande. Pero en términos así como, ¿qué se te ocurre en términos prácticos? ¿Por qué México debería estar volteando otra vez a su filosofía original? Qué locura de pregunta, ¿no? Es muy amplia, te digo, es muy amplia y es, o sea, tacleala por donde te nazca, ¿no? Pero, ¿por qué crees eso? Mira, creo que lo que genera esto, y tú lo habías dicho, conocerte te hace valorar. Creo que eso es muy importante, ¿no? El conocer tu naturaleza te hace valorarla, te hace dirigirla y tener mejores resultados. Es como agarrar y decir, bueno, ¿por qué necesitamos disciplina en nuestra vida? Y no me refiero a una disciplina, tienes que hacer esto, ¿no? No, sino la disciplina que te propone este sistema es a través de qué es lo que te gusta, qué es lo que te encanta, qué es lo que amas hacer, ¿no? Y qué es lo que puedes hacer todo el tiempo. Hazlo, ¿no? Dedícate a eso, hazlo todo el tiempo. Desarrollate en todo su abanico de posibilidades, ¿no? Y eso, imagínate, es como empezamos esto, tal cual, ¿no? Haz lo mejor que puedas en todo. ¿Qué pasaría si todos los mexicanos hiciéramos todo lo que hacemos de la mejor manera que podemos? Es más, que amemos cada cosa que hacemos. Tú dime la diferencia que sería, ¿no? O sea, implica todo, ¿no? La calidad, la profundidad, el desarrollo, la capacidad de inspirar a otros, ¿no? Es una maquinaria que empezaría a dar pasos increíblemente gigantes, ¿no? Porque tenemos una capacidad infinita. Ahora, esto está en todos lados. Y hay personas que se están dando cuenta fuera de México, ¿no? Pero, tener esto que se desarrolló aquí, tú lo dijiste hace rato, ¿no? De los sistemas más, yo podría ponerlo, es el sistema más complejo que se ha desarrollado, ¿no? Que se ha interpretado. Pero, bueno, ya habrá otras personas que difieran de eso, ¿no? Pero, el orgullo, ¿no? La identidad, el valor que te da el seguir con un legado. Yo creo que es mucho, es mucho lo que nos podría aportar, ¿no? Ok. Ahora, poniéndonos todavía más críticos, si pensáramos que esta filosofía… Porque he escuchado también últimamente eso, ¿no? Como que México carece de una filosofía. Y me quedo como, ¡ay, güey! O sea, es un… O sea, si ya nos estamos dando cuenta que el problema es que en México no hay una filosofía y que cada seis años la cambian y cada seis años llega uno con una distinta. Que no tiene por qué ser igual, pero que haya algo de fondo, ¿no? O sea, parece que la filosofía de aquí en México es hacernos ricos a costa de lo que sea. O, no sé, como que está muy endeble, digamos, esta cuestión filosófica, ¿no? A nivel nación. Y yo aquí hablando al aire, porque obviamente es un tema complejo. Pero, ¿por qué o de qué forma esta filosofía, si es que lo vemos así? Y es otra pregunta voladona, ¿eh? Pero si esta filosofía la viéramos como una pieza del rompecabezas, ¿por qué sería la pieza que le falta a nuestra sociedad? ¿Por qué esta identidad que nos una o esta misma unión y concepción espiritual de qué se tratan las cosas? ¿Por qué esta pieza es la pieza que le hace falta a nuestra sociedad? Si es que tú lo ves así, si no lo ves así, pues no. Pero tírame un trip en ese tema. Obviamente estamos aquí hablando al aire porque son temas complejos, ¿no? Son temas complejos y tampoco vamos a caer en este reduccionismo de, sí, aquí está la respuesta. Pero solamente estamos, acuérdense que aquí se trata de hacerlos dudar, de hacerlos cuestionarse, de hacerlos interesarse en cosas nuevas. Y desde ahí, cuéntanos, Mictlan, ¿por qué la toltequidad es la pieza del rompecabezas que hace falta en nuestra nación? Ok, mira. Creo que, creo que me gusta eso. Mencionaste esto de los seis años. Cada seis años se cambia y, ¿no? Y sucede algo muy chistoso, ¿no? Cada seis años viene, ya viene el cambio, ¿no? Ya viene el cambio. Ahora sí, viene el cambio, ¿no? Va a ser todo diferente y vamos a estar mejor. Y estás esperando ese cambio de fuera, ¿no? Estás delegando la responsabilidad a algo más para que cambie tu entorno, ¿no? Este sistema, no hace falta la pieza. La pieza ya está adentro. La única cosa es que la empieces a utilizar, ¿no? Y que cada uno de nosotros tome la responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer en el lugar que está. Vivir en el aquí y en el ahora. Hacerlo de la mejor manera que puede, ¿no? La función que estás ejecutando, hacerlo de la mejor manera. Y eso genera el cambio en uno y puede generarlo en dos, en tres, en cuatro, en un millón. Si logramos inspirar de la forma correcta, ¿no? Y ahí sí viene un cambio. Y no es un cambio que viene en seis años. Viene aquí y ahora. Viene en este momento. Cuando cada uno de nosotros decide modificar su ambiente para sentirse de la mejor manera, ¿no? Para sentirse honrado con sus acciones, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? De dejar de esperar que las cosas cambien y tú tomar acción, ¿no? Y decir, hey, 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 este vaso no se va a mover de ahí si yo no lo muevo, ¿no? Esa agua no se va a acabar, ¿no? La voy a tomar, ¿no? La voy a aprovechar, ¿no? Y eso es el punto. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿No? ¿Lo estás disfrutando en su máximo? O a lo mejor estás distraído pensando en otras cosas o frustrado y diciendo, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿No? No, aprovechalo. Nútrete, ¿no? Eso es lo que hace una planta con sus raíces. ¿Qué hace? Se nutre de todo lo que puede para crecer hasta donde pueda llegar. No hay una cosa de voy a crecer a medias, ¿no? Me voy a quedar aquí y mañana sigo creciendo. No pasa nada. ¿No? Creo que eso es el punto. Ya. Me encanta esto con lo que abres. El tema de responsabilizarnos, ¿no? De no darle nuestro poder a algo más para que algo más llegue y haga el cambio en nosotros. Porque la planta no está esperando a que llegue nadie. O sea, es su camino y es su crecimiento y es su desarrollo. Va a hacer lo mejor que pueda haciendo planta. Y va a hacer planta y con eso está bien. Y nosotros ahí andamos tratando de ver qué somos y qué hacemos. Y a dónde vamos y de dónde venimos. Y que otros hagan cosas por nosotros. O sea, estamos peleados de cierta forma con la vida, ¿no? O sea, estamos peleados con cómo se debe de vivir. Y siendo, hablando en esta forma de se debe, porque qué se debe y qué no se debe. Pues, ¿cómo florece la vida? ¿Qué hace la vida? Creo que es el ejemplo más claro que tenemos. ¿Cómo le hace la vida para florecer? Y seguir eso, seguir esos patrones, identificarlos, verlos. Es por algo que a mí me encanta ir al monte, ¿no? En estas experiencias que ya llevamos dos aquí con la gente, con la comunidad. Yo siempre voy a meter a la gente a la montaña, a caminar, a conectarse con la naturaleza, a escuchar los pajaritos, poner los pies en la tierra, literalmente. Porque eso empieza a hacerte dar cuenta, ¿no? Y como este sistema ideográfico, la misma naturaleza está llena de ideas impresas, ¿no? O sea, yo puedo ver un árbol y ese árbol me simboliza fortaleza, sabiduría. Entonces, esto también me enseña. Y no nada más entendemos con palabras y con oraciones escritas. También entendemos de esta manera. Entendemos de observar y de conectar con todo esto que hay a nuestro alrededor. Y desde ahí ya la toltequidad es un desmenuce racional de todo esto que está sucediendo, ¿no? Y desde ahí como eso que dices, ¿no? Hacernos responsables. Empecemos por ahí. ¿Por qué va a llegar alguien y va a hacer el cambio? Y aquí estamos, pero eso lo tenemos tatuado, ¿sabes? En seis, es como esta frase, ¿no? Es como de tiendita aquí de hoy no presto, mañana sí. Así vamos por la vida. En seis años, ahorita no, en seis años. En seis años. Y en seis años, de seis en seis tenemos treinta y seis. Y luego setenta y dos. Y luego ya nos... Y luego bye-bye. Y no cambió nada, ¿no? Entonces, justo ese es todo el punto. Y me encanta porque también es algo que tú traes aquí, ¿no? Que este orgullo... Bueno, si por algo no nos atrapó el budismo, porque también digo, no es la única filosofía esta, ¿no? O sea, así como dice mi clan, podrá ser la más compleja, pues ya va a salir el budista y el hindú. Uy, todo el mundo va a salir, ¿no? Como, no, eso no es cierto. Y se vale, se vale, porque tienen sus puntos. Pero si el orgullo de nuestras raíces no nos llama a seguir este conocimiento y a indagar y a tratar de explorarlo, pues yo no sé qué más nos va a acercar, ¿no? ¡Suscríbete al canal!